Con el objetivo de mejorar el grado de madurez digital de las micro, pequeñas y medianas empresas del país en sus procesos organizacionales, el SENA brindará asistencia técnica virtual para que los empresarios identifiquen oportunidades de modelos de negocios, mejorar sus procesos y aprovechar la tecnología para el servicio de sus negocios. En marco de esta coyuntura que vivimos como humanidad, el SENA ha lanzado un programa que se llama Mi PYME se transforma. Esta es una iniciativa que busca hacer acompañamiento a la madurez digital de las compañías. En este momento se hace fundamental el reconocer que los mercados han cambiado y que toca redefinir esas relaciones con los clientes. Para participar los interesados deben inscribirse previamente a través de la página web www.sena.edu.co y cumplir con los siguientes requisitos. Ser micro, pequeña y mediana empresa, estar legalmente constituida, pertenecer a los programas de emprendimiento del SENA o estar interesados en la estrategia y comprometerse con las actividades a desarrollar durante los diferentes ciclos de la asistencia virtual. El proceso se desarrollará a través de la metodología de extensionismo tecnológico, es decir, que se realizará una fase de diagnóstico, una fase de diseño de la intervención a realizar, se ejecutarán los planes de mejor establecidos y posteriormente se hará una medición de estos indicadores que se han planteado. El propósito es que nuestras empresas, nuestras compañías puedan hacer esta transición al mundo digital a través de este acompañamiento técnico que va a realizar la entidad de las oportunidades, el SENA. La convocatoria cerrará el próximo 3 de julio y el acompañamiento al empresario se realizará en dos ciclos de 40 horas cada uno, el primero definidos de julio a septiembre y el segundo de septiembre a diciembre.